Se encienden las luces, gira la escenografía porque arranca el primer certamen de famosos y famosas de la República Argentina. Tenemos un jurado muy preciado porque tenemos un gran premio, valga la redundancia, precio, preciado, premiado. 4-7-7-5-6-6-8-8 es el teléfono donde llaman. Se pueden ganar dos noches en Dazzler by Wyndham. Vamos a presentar al jurado entonces, Mariquina Rúfalo, te saludo. Buen día, un sueño estar acá y un sueño bárbaro. Hoy a la tarde se duerme siesta y se sueña con niños famosos por el Día de las Infancias Mañana. Buen consejo. Y en besos, ¿cómo estás? Muy bien, un poco atareada porque estoy escribiendo un paper sobre los sueños del muñeco, del muñeco Gallardo. Bueno, nos vas a ampliar en un ratito nada más. Jurado invitado, hoy tenemos a Mike Chuy. Mike, bienvenido. No definí mi perfil de jurado todavía. Lo vas a sentir. Dice que está el muy exigente, el más permisivo, el que conecta con otras cosas. Cuando empiecen los relatos, el perfil aparece solo. Es simplemente escuchar. ¿Cómo sos vos a la hora de soñar? ¿Se te suelen meter famosos, famosas? Sí, sí, famosos. Pero más de los... Bueno, sí, los que yo, tipo Seinfeld, por ejemplo. Claro. Actué con Seinfeld en un teatro. Sí. Sí, o de repente alguno más. Nada que ver. O eso, algún muñeco Gallardo. Claro. Se aparece una pesadilla. O sea, tenés el poder de despertarte, decir esto, le estoy pasando mal, esto no va. Hay como un trance ahí de tipo, che, pará. Esto no... Sí, estoy como medio dormido y te despertás. Pero siempre me despierto con un previo de, che, pará. ¿Y solés recordarlo, el sueño? No. No. Bueno. No, no. Pero sí, apenas me despierto. Pero después no. Después se va. Con todas esas herramientas vas a jugar a la audiencia, que vas a llamar al 47756688. ¿Ya hay alguien? Hola. Hola. ¿Cómo te llamás? Mary. Bueno, María. Me dicen Mary. María, ¿estás lista para recorrer la pista? Estoy lista. Adelante, Mary. Bueno, mi sueño, yo soñé con Lucra. Estábamos en el cerro, no sé qué te diga, el cerro Catedral. Como en esos after que se hacen, after ski. Y había como una música muy down, tipo muy abajo, como en bole. Y yo agarraba, conectaba mi celular a mi parlante Bluetooth y ponía Lucra. Y se lo ponían todos a bailar, fiesta y qué sé yo. Y en eso aparece Lucra, agradeciéndome a mí, dándome la mano, sonriéndome y se pone a bailar conmigo y nada, y se armó la fiesta. ¿Termina ahí, Mary? Termina ahí. Eso es lo único, o sea, es lo que me acuerdo del sueño. Tengo ahí como el recuerdo de Lucra bailando conmigo. Vamos a ver qué dice el jurado Mariquena Rufa. Lo te escuchamos. Hola, Mary. Bienvenida a la pista. Tengo alguna pregunta antes de dar el veredicto. ¿Sos morocha? Soy morocha, sí. ¿Y hace mucho que no te sacan a bailar? Sí. Bien, bien. Puede tener que ver con eso, entonces. Claro, tiene que ver con eso. Puede ser que tenga que ver con eso, con que hay algo que estás llevando de la vida real a los sueños, que es donde uno hace que pasen cosas que no pasan en la vida real. Así que me gusta. Lucra es primera vez que sale en este certamen, que sube a esta pista Lucra, así que ahí tenés un punto más. Me gustó tu sueño, fue cortito y me dejó con ganas de más, de qué es lo que pasaba, pero estuvo muy bien. Tu nota es un 7. Mary, felicitaciones. Gracias. Muy bien. Jen Besos, ¿qué tiene para decir? Mary, también me quedé como con un poquito de ganas de más. El sueño habla del pendiente, del pendiente que nos fue en el viaje de egresados, de eso que no hiciste y que hoy decís lo tendría que haber hecho. La nieve sos vos, representada en ese sueño, pensalo. La nieve se derrite, Mary. La nieve se derrite. Mi puntuación es un 6. 6 puntos, vas 13. A ver qué nos dice nuestro jurado invitado, Mike Chuy. Yo también tengo una pregunta. Lucra, ¿es tu ídolo? ¿Sos muy fanática o es un famoso random? No sé, pero fue muy random el sueño. Yo me desperté y dije, qué onda. Suma, suma muchos puntos, que sea random, que se veta alguien que no esperás. Me gusta y valoro tu honestidad también, porque todos pensábamos que iba a terminar en algo más pasional y medio quedaba para ponerle picante en una sección, pero fuiste fiel con lo que te pasó y cerraste en el baile. Un poco aburrido el cierre, es verdad, pero valoro tu honestidad, te pongo un 8. Es lo que hay. Muy bien, Mary, tenés 21 puntos. Vamos a escuchar a tu contrincante. Quedate bien atenta. Dale, gracias. Adiós. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Estamos en el soñando. Decimos hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Susi. Susana. Susi. ¿Estás lista para recorrer la pista, Susi? Sí. Adelante, entonces. Bueno, yo soñé que tenía que ir a un banco en específico para sacar plata y que no me cobraran la comisión. Ahí vinieron. Y caminaba por una barranca de mi barrio de Vicente López y doblaba en una calle que me habían dicho que estaba ahí el banco. Cuando llego no era el banco que necesitaba. Había dos señoras mayores quejándose. Y en eso al lado del banco veo una carnicería y yo tenía que comprar carne. Y entro y estaba atendida por Luciana Lopilato y era hermano y los padres, creo que no los conozco, pero supuse que era la familia. Pero a Luciana Lopilato le faltaban dientes y era más el estilo de Paola Argento que Luciana en sí. Y me atendía justo ella y le pedía si tenía lomo porque veía que estaba a 5.500 pesos. Y me dice que no, que no le queda, pero me mirá, me queda este, pero no está lindo, no te lo puedo vender y para mí estaba divino. Le digo, bueno, entonces tendrás pelleto que también estaba barato. Y me dice, no, porque no me queda entero, me queda esta partecita y si no así ya feteado. Y nada, yo quería la carne y no me la vendía y ahí me desparté. De la bronca, claro, Susi. Qué buen sueño, qué relato, pero no soy yo. ¿Quién va a jugar? Vamos a ver qué dice Mariquena Rúfalo. Bienvenida a la pista, Susi. Me gusta que los sueños son el lugar en el que uno puede ir para cualquier lado y concretar cosas que no concretan la vida real. Y fuiste a lo cotidiano. Tu sueño te llevó para lugares cotidianos, para ir al banco, un perno ir al banco, que no te cobren la comisión. El banco no está. Se te aleja el banco como cuando a veces no te responden las piernas y vos querés correr en un sueño. Me pareció que tenía mucha verdad. Tengo una pregunta antes de dar mi veredicto. ¿Sabés qué dientes le faltaban a Luisana Lopilato? No, adelante, pero no me acuerdo. Juntos no eran, eran como separados. Bien, hay unas teclas de menos. No sé si puedo agregar algo. Yo estoy haciendo dieta y justo me había quedado sin carne. Así que creo que la carnicería tiene que ver con eso que me apareció porque no tenía nada para comer al día siguiente y sabía que tenía que ir a comprar carne. Y el banco y los 5.500 pesos de la carne, del lomo y del pelleto feteado. La verdad, le pusiste mucho color y mucho detalle y eso es bueno para esta pista. Tu nota es un 8. Susi, felicitaciones. Gracias. Muy bueno. Bueno, vamos a ver qué dice Jen Besos. Susi, te felicito. La realidad, ¿no? En tu sueño. Los dientes de Luisana Lopilato sos vos con un claro mensaje de tu cuerpo que te está diciendo me faltan proteínas. Tenés que comer un asado, claramente. Comé un asado y comé lo que quieras. Comé todo lo que quieras. Mi puntuación es un 9. Muy buena nota. A ver qué nos dice Maychuy. Bueno, el primer indicio que era un sueño que la carne estaba barata, ¿no? Así que me encantó sobre todo la descripción del sueño. Cómo lo contó, la narrativa, cómo me metí. Quería ver qué pasaba. Y bueno, que haya cosas tan flasheras como iba al banco y apareció una carnicería y entré. Hermoso, hermoso detalle. Y hay algo lindo de los sueños también que vos sabés que son personas que no sabés quiénes son. Como los padres de Luisana Lopilato. Claro. Nunca los vi, pero sé que son los padres. Es espectacular. Eso es digno de un sueño. Y después, bueno, lo que decías vos de correr algo y que no llega es eso. Dame el lomo. No, lo tengo. Está divino, pero no te lo puedo vender. Dame el pechito. No. Y no poder comprar la carne. Claramente había algo de que tenía que comer carne y no pudo. Así que por esos detalles y por la narrativa, mi nota es un 9. Un 9. Susi. Me encantó. Más las noches de Hotel Dazzler para ir cuando quieras, con quien quieras. Muchas gracias. Que lo disfrutes mucho. Nuestra amiga Mary se lleva a entradas para el cine porque nadie se va con las manos vacías. Gracias, Mike, por haber venido. Por favor, ustedes por la invitación. Cuando sueñes con algún famoso, nos decís si podés participar. Dale, pues me encantó. Dale. Sobre todo por el premio. Lo enganchan en sus redes sociales, en mikechuit.com.ar. Así es. TikTok, Twitter, X, todo. Ahí ven mi contenido y mis fechas. Y bueno, los espero en el teatro. Gracias, Mike. Hasta la próxima. Punto Caramelo. Urbana Play. Hoy es sábado y está todo bien. Estás en Punto Caramelo. Por Urbana Play. 11 de la mañana, 43 minutos. Tuvimos a Mike Chui. Recién la pasamos muy bien. Salieron las noches de hotel. Tenemos juegos. Hasta la una de la tarde estamos en vivo en Urbana Play, en la radio que ves. Quiero decir la radio que nos escuchan en el resto del país. La verdad, es algo por lo que yo estudié locuciones. Por favor. Saludamos a Bariloche en el 104.9. Saludamos a la querida Mar del Plata en el 102.1. A Neuquén en el 89.5. Pinamar, 155. En Uruguay. Hey, Uruguay. A ver cuándo estaremos por ahí. 92.5. En Salta, 106.7. Y en Necochea, 103.1. Y se vienen más frecuencias. Eso lo agrego yo. Eso lo agrego yo. Saludamos. Tenemos opciones aquí en Ciudad de Buenos Aires para ser adentro, afuera. El fin de semana es un abanico, parece, inagotable. Acá vamos a centrar algunas cosas que son de nuestro interés y tal vez es el tuyo. Exacto. Quiero compartirles un hallazgo. Es una recomendación de una recomendación que me hicieron en la semana. Me la vendieron como un The Office de la Escuela Primaria. Es una serie que está en Disney Plus, se llama Abbott Elementary y todo sucede en una primaria de Filadelfia, de Estados Unidos. Tiene tres temporadas. La tercera temporada salió este año y te muestra como esa cosa medio de falso documental filmada, como donde los actores miran un poco a cámara y te muestra las personalidades de los profesores, las profesoras, de los alumnos. Es para niñas. Es para mayores de 12 años. La traje un poco en relación a qué mañana es el día de las infancias, que es algo que podés ver en familia. Pero la persona que me lo recomendó no tiene hijos, vive sola y le encantó. Y la empecé a ver, me enganché. Son episodios cortitos de 23 minutos, más menos. Y me encanta porque tiene un poquito de sarcasmo, de cosa así sucia, el detrás de escena de todas las cosas que pasan en una escuela. Y aunque sea de Estados Unidos, como que tiene un reflejo de la realidad que se fue transpolar a todo el mundo. A cualquier escuela primaria, pública, en este caso, con todos los faltantes también de una escuela pública de Estados Unidos, que también no le llegan a veces los insumos. Y bueno, está buena verla en Disney Plus. Se van a enganchar. Y otro plan también es hacer un plan adentro de casa con criaturas, ya sea hijos, hijas, sobrinos, te agarras un vecino, si querés, y te haces un poco de bricolage alguna, ¿no? Jugás algún juego de mesa, algo que sea salir un ratito de la pantalla o meterte en un Soundmaker, un sitio hermoso de Google, para hacer canciones a través de jugar un poquito con lo que sería el inicio de la programación. No sé, hacer algo para pasar el rato con las criaturas nunca viene mal. Claro, momentos de calidad. Y algunos planes para afuera, Día de las Infancias, obviamente, es algo que rige bastante y que hay mucho plan relacionado. Por un lado, hay una kermés en el Parque de las Américas, ahí en Pampa y Figueroa Alcorta. Mañana, entre las 11 y las 18, te ves también pasar unos aviones cerquita. Por ahí, estás en una zona privilegiada, estás cerca del barrio chino, así que podés combinar planes. Pero en este caso, en la kermés, es para celebrar el Día del Niño, gratis, va a haber juegos inflables, zona blanda para los más chiquitos, metegol, fútbol, tenis, aro de básquet, camas elásticas y muchas propuestas más. Por supuesto, si lo propongo yo, va a haber food trucks, así que también para tener en cuenta uno de los planes mañana de 11 a 18. De ahí pasamos a otro plan mañana que tiene un poco que ver con las infancias y es un recorrido guiado por el Paseo de la Historieta, que es un paseo que está entre Montserrat y Santelmo, donde hay distintas esculturas. ¿Se acuerdan la más falda característica de Santelmo? Pero bueno, hay varias paradas más y en este caso va a ser mañana a las 3 de la tarde un recorrido guiado donde te van a contar un poco más sobre los artistas y sobre la historia. Y todo esto termina en la Casa del Historiador, donde se van a conocer las historias de la revista Antiojito y Villiquen. Así que para conectar a las infancias con, por ahí, nuestra infancia, es una linda propuesta. Por otro lado, también Día de las Infancias en el Planetario, mañana hay 15 y 30 y 16 y 30, dos funciones gratuitas de Nocturno Recetario de Sueños en Concierto, que es una propuesta musical interpretada en vivo por integrantes del programa de orquestas infantiles. Va a haber intervenciones artísticas de dibujo y también va a estar ahí intervenido con ilustraciones y música. Así que gran plan planetario, dos funciones para ir a ver. Y después, fuera de la agenda también, una obra que se estrena mañana, que se llama Cuentos y Leyendas, que tiene que ver con adolescente, género y con robots. Es una obra francesa que por primera vez se estrena en Buenos Aires y que tiene que ver con un elenco joven y un poco abarca la adolescencia y también la tecnología relacionada con lo vincular y esa etapa tan importante. Para esa obra que se llama Cuentos y Leyendas es en Planta, es mañana a las 20 en Incline 2661 y Entradas en Alternativa Teatral. Espectacular, tenés para elegir, ¿eh? Todo este fin de semana sonriamos juntos con McDonald's y su megapromo para festejar el Día de la Niñez. Hoy y mañana en todos los locales del país, llévate una cajita feliz y un Mac Combo Mediano Big Mac por solo 9.999 pesos. No te la pierdas. Buena Play 104.3 Estamos en Twitch. Arroba Urbana Play FM Bienvenidos los que los ceban en jarrito, bombillas de silicona o tacitas que supieron ser de café. Hileret Mate les da la bienvenida a todos. Sí, a todos los que aman el mate. No como manda la tradición, sino como más les gusta. Presentamos el nuevo Hileret Mate. La dulzura perfecta para tu mate perfecto. Sí, el de la tapita verde oscuro. Contiene edulcorantes. No recomendable en niños. Ministerio de Salud. Hola. Hola, ¿cómo andas? Te cuento, si sos socio Serviclub, hoy tenés descuento con tu banco. Además podés sumarlo con el descuento en Infinia pagando con la API PF y ahorrar todavía más canjeando tus puntos Serviclub. En cada compra sumás puntos para más beneficios. ¡Fa, una banda! No, esto es una banda. Hola, soy Germán Martitegui y te quiero compartir el nuevo secreto de Rina Matarazzo. Sus nuevas salsas listas elaboradas con ingredientes 100% seleccionados de la mejor calidad. Descubrí sus tres variedades, fileto, pomarola y mediterránea. Nuevas salsas Rina Matarazzo. Para lograr el mejor plato de pastas. Para más información consulte en www.matarazzo.com.ar Salsa a base de tomates, libre de gluten, exceso en sodio, exceso en grasas totales, exceso en azúcares. ¿Qué es para vos bienestar? Para vos de que vivas consciente de tu alimentación, tu movimiento y tus buenas relaciones. Es conectar con el equilibrio en cada momento de tu vida, para vos y para tus afectos. Eso es bienestar integral, físico y emocional. OSBE, junto a vos, a lo largo de tu vida. Superintendencia de Servicio de Salud 0800-222-72583, www.sssalud.com.ar Registro Nacional de Agente del Seguro 40-0800, Registro Nacional de Entidades de Medicina, prepaga número 6-140-81. Darifa a vos de comunicar 0800-1055-6733, nuestra web o contacto arroba a vos de punto con punto ar. Patitas te presenta una promo intensamente divertida. Encontrá los tatús de los personajes de Intensamente 2 de Disney y Pixar dentro de los packs de Patitas Promo. ¡Me encantan! Además cargando el código de tatú en patitas.com.ar podés participar por un viaje a Estados Unidos inspirado en la película y miles de premios más. Disfruta Intensamente 2 de Disney y Pixar solo en Cines y divertite con la promo de Patitas. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulta en patitas.com.ar Promociones y obligación de compra. Validad del 1 del 6 de 2024, el 30 del 9 de 2024. Formados de carne de pollo argozado súper congelados. Despertá tus sentidos con el irresistible sabor de la salteña. Encendé la magia y compartí todo el sabor de lo hecho en casa. Hacé empanadas con la salteña. Doradas, crocantes, riquísimas. La salteña, sabor irresistible. Consulta en www.lasaltena.com.ar Tapas para empanadas, hojaldre, para horno, exceso de sodio, exceso de grasas saturadas. Nobleza Gaucha presenta. No todos los gauchos usan poncho. Te metes al banco un día, desde la computadora. ¿Ves tu cuesta tentadora? Te entró plata por error. Llamás y decís, señor, esta plata es de otra gente. Porque noble es el que doma la tentación que asoma de guardarse el excedente. Nobleza Gaucha. Espíritus fuertes. Bienvenidos. Para más información consulta en www.noblezagaucha.com.ar Yerba mate elaborada con palo. Urbanaplay 104.3 Urbanaplayfm.com Somos la radio que ves. En todo el mundo. La oficina con vista al río que tanto querés, encontrala en argenprop.com Tenemos más de 500.000 propiedades esperando por vos. Argenprop.com Entra. Ahora con Exquisita hay muchas más formas de merendar. Merendar es dar un budín con un olorcito irresistible. Es dar una chocolatada exquisita y endulzar la vuelta al cole. Descubrí cómo en cada tarde tenés mucho más que dar con Exquisita. Es hora de merendar. Para más información consulta en www.exquisita.com.ar Exceso en azúcares, exceso en grasas totales, exceso en sodio, exceso en calorías. Amás el mate. Amás Amanda. Los que aman con charlas y sonrisas. Los que aman matear sin mucha prisa. Cuando la amistad es lo que manda. Los que aman el mate aman Amanda. Los que aman el mate aman Amanda. Si tenés que quedar bien con alguien, lo mejor es un risotto gacho. Porque es rico, cremoso, pero sobre todo es bien. Rápido, fácil. Además hay de parmesano y de safrán. Y también hay de champiñones. Basta, Coco. No me interrompa más. Ok. Así que al giorno o a la cena, siempre hay risotto gacho en la alacena. Para más información consulta en www.recetajacho.com.ar Producto Elementicio para preparar risotto de champiñones, libre de gluten sin dar, exceso de sodio. Cambiador, cochecito, los juguetes que quedaron tirados. En el piso, el triciclo, los zapatos. Con Lizoform desinfecto todos mis espacios. Lizoform, nada desinfecta mejor. Basado en Lizoform desinfectante nerozol con eficacia comprobada del 99,9% de Staphylococcus aureus. Salmonella colera esius. Basado en afirmaciones de rótulos registrados. Despertá tus sentidos con el irresistible sabor de la salteña. Encendé la magia y compartí todo el sabor de lo hecho en casa. Hacé empanadas con la salteña. Doradas, crocantes, riquísimas. La salteña, sabor irresistible. Para más información consulta en www.lasaltena.com.ar Tapas para empanadas, hojaldre, para horno, exceso de sodio, exceso de grasas saturadas. Hola, soy Germán Martitegui y te quiero compartir el nuevo secreto de Rina Matarazzo. Sus nuevas salsas listas elaboradas con ingredientes 100% seleccionados de la mejor calidad. Descubrí sus tres variedades, fileto, pomarola y mediterránea. Nuevas salsas Rina Matarazzo. Para lograr el mejor plato de pastas. Para más información consulta en www.matarazzo.com.ar Salsa base de tomate, libre de gluten, exceso en sodio, exceso en grasas totales, exceso en azúcares. Urbana Play 104.3 Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves. Punto Caramelo. Los sábados de 10 a 13. Con Julieta Pink. Producidos en la radio que ves. Bring it back. Sing it back. Bring it back. Sing it back to me. Bring it back. Sing it back. Bring it back. Sing it back to me. When you are ready, I will surrender Take me and do as you will Have what you want your ways, always the best way I have succumbed to this passive sensation Peacefully falling away I am the zombie, your wish will command me Laugh as I fall to my knees And I control this empty delusion Lost in the fire below And you come running, your eyes will be open And when you come back, I'll be as you want me Only so eager to be My little song will keep you beside me Thinking your name as I say Bring it back Bring it back Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En 36 o 48 meses. Hacer realidad tus proyectos. Podés entrar a Ford.com.ar y ahí descubrís Ford Pro, tu negocio en movimiento. Ingresa en www.ford.com.ar y descubrirlas. ¿Tenemos data en bata? Bueno, está pensado para sus dueños y para los perros salchicha. Es como que le da toda la vuelta a un hotel pet friendly, porque es pet friendly exclusivamente salchichero, digamos, para que puedan disfrutar del alojamiento, para que puedan disfrutar de las actividades. Se llama Tekel Hotel y Tekel significa, o sea, el perro salchicha es el Tekel. Es la raza y significa perro tejonero. ¿Tejonero? Porque el perro salchicha es un perro intenso. Tengo una en casa y es muy chiquitita. Y cuando no están con personas, son de ladrar, tienen cierta intensidad que otras razas no tienen. Por eso este hotel está diseñado para perro salchicha y sus dueños, porque se entienden entre sí. O sea, no es que van a decir cómo ladra el perro de esta persona, sino que todos tienen a sus perros que son ladradores y que tienen distintas características que hacen que puedan disfrutar también los dueños de la estadía. Sí, mira qué lindos. Son muy hermosos. Son así o son de una cruza de algo. ¿Entendés cómo nace? Pueden no saberlo, ¿eh? Son arlequín. Cuando tienen manchitas, se pusieron muy de moda los salchiches en el último tiempo. No es como una raza ahí que hay mucho por ahí. Y cuando tienen manchitas son arlequines. Este hotel está todo adaptado para los perros salchichas. Por ejemplo, hay un tobogán. Si están en YouTube, Twitch, Caseta O. Tienen un tobogancito para que ellos se puedan tirar. Está todo pensado para ellos y sus patitas cortas. Porque obviamente al tener patitas cortas, todos los escaloncitos, todas las cositas están para ellos. Hay bebederos por todos lados. Hay jardín para que disfruten. Ven, hay comodidad para que ellos se sientan de vacaciones. Y también los dueños se sientan de vacaciones. Y hay características muy puntuales. Que decía Yulky también, que tiene a su salchichita mora. Sí. ¿Mora? Sí, mora. Ven, tiene una batita. Le hacen tratamientos de skin care. Se cuida mucho su descanso. Porque los perros salchichas son muy dormilones. Ajá. Y son muy cascarrabias si los despertás. Detestan las mañanas, tanto como los vampiros, dicen en este hotel. Así que eligen ellos la hora en la que se levantan. Otra de las cosas importantes es que los perritos salchichas no tienen que bajar ni subir escaleras porque tienen algunos problemas de columna y patitas muy cortas. Entonces, todo rampita. Hay todo rampita, rampita, rampita para que ellos puedan disfrutar. Otra de las características principales de los salchichas es que tienen muchísima energía. Así que tienen actividades muy pensadas para ellas que son estar al aire libre, los llevan a pasear. Entonces, vos de repente tenés paseador de tu perrito dentro del hotel. Muy bueno. Vos te podés quedar relajado. Tienen en la zona de piscina un guarda vías exclusivo para salchichas. ¿Es salchicha él también? No, esa persona no es salchicha, es humana, pero cuida especialmente a los salchichas porque la natación no es lo suyo. No le gusta mucho el agua, me parece, ¿no? Y tiene una forma rara de nadar porque a los pocos minutos se van de lado y los tienen que rescatar. Todo el tiempo. Entonces, los salchichitas se tiran. Es un trabajo de mucho esfuerzo el del guarda vida de salchichas. Vos decís, hola, tengo que no sé, abrís Tinder. Sí. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí. Che, vos que te digas, no, trabajo con Urbana Play en la radio vos, guarda vidas de salchichas. Ah, decís, este es rápido. Está torneado porque cada dos segundos se tiene que tirar a rescatar porque se van de ladito, se dan de costadito los salchichitas pobrecitos. Tienen un lugar especial para que excaven o para que caben, ¿no? Porque excaven sería si... Si sacás algo de la tierra. Claro. Excavaste. Claro. Ellos tienen un lugar especial para excavar. Claro. Porque son excelentes excavadores. Ahí es el... Es como el carnet y locutora lo saco ahí cuando digo excelentes excavadores. Sí. Ellos tienen el cuerpo alargado y las piernas cortitas y garras afiladas. Medio que te rajuñan los salchichas. Entonces, en tiqui, tiqui, tiqui. Entonces, le dejan lugares donde ellos hacen agujeritos y... Que en otro hotel sería un quilombo. Entonces... Acá está pensado. Está pensado. Y otra de sus características es que pueden ladrar como un pitbull. Entonces, tienen como... Es tremendo el ladrido que tienen. Es como más importante que el tamaño. Vos te esperás un ladridito y tienen un señor ladridito. Realmente se equipara con el del pitbull. Es como tienen la tonalidad parecida. Es muy ronco el... O sea que en un coro de perros está en el mismo renglón que el pitbull. Exactamente. Se sientan en el mismo banco. El agudo es bastante alto. Es como un soprano aniquilante. Claro. Tipo Adele. Exactamente. Tiene graves y agudos. Totalmente. De hecho, todos los veterinarios dicen eso. Los salchichas son más Adele. Ladran como Adele. Ok. No, pero podés tener un vecino que tiene un salchiche y vos creés que tiene un pitbull. Solo lo escuchás ladrar y no lo viste. Ok. Podés creer que es un pitbull y en realidad es un salchi. Está bueno. Es como chiflar que tenés alarma. ¿No? Claro. Yo he chiflado alarma. Claro. Por eso digo, si vos lo tenés por seguridad, el salchicha... Claro. Hasta que se encuentran con él... Eso es cierto. Creen que tenés un perrón. Sí. Y te va avisando cualquier cosa porque está alerta totalmente. Así que este hotel exclusivo para perritos y salchichas... ¿Quieren saber los costos más o menos? Por favor. Bueno, el costo de la habitación sencillita. ¿Dónde queda? En Austria. Ah. ¿Te copas? El pasaje salado. Sí, más cuando andes por ahí con un salchicha, mandate. Más cuando andes por ahí con un salchicha, claro. Más ocasional. La habitación sencillita para dos personas, más perro. Porque obviamente... A ver, vos decís, no tengo perro puro igual. Sí, pero... No. No, no viste tampoco. Es como una función exclusiva para mamás y papás con bebés. No vas a ir a esa si no tenés mamás. Metete en otro. ¿Cuánto son? En la vuelta. Dos personas más un perro. Podés tener más de uno, pero en este caso es por perro. 190 dólares la noche. Saladix. Y el costo de la habitación de lujo, que ya tiene yacusito para salchichita, toda la cosa. Esto se llama panchera. Es panporecito. Bueno, bueno, pero hay que decir todo. 362 dólares por noche por habitación, dos personas por perro. Sacando conclusiones, me doy cuenta que en el día de hoy, un segmento hablé de chorizo y el otro de salchicha. Muy solida, ¿no? Tremendo. Yo me creía que no podía. Punto Caramelo. Esa mañana incomparable para pasarla bien y disfrutar. Llega cada sábado a tu radio. Punto Caramelo. Con Julieta Pink. Los sábados a la mañana. En Urbana Play. 104.3. Siendo las 12 y 17 en Punto Caramelo, vamos a decirte que abrimos el 47756688 porque vamos a jugar por entradas de cine. Por supuesto, la actualidad manda. Mañana es el Día de las Infancias. Vamos a jugar con este juego que va a debutar y se va a despedir en la misma ocasión. Me encanta. Bien. Me encanta. Juego especial por el Día del Niño de la Niña. Te vamos a dar personajes de ficción interpretados por niños y niñas y nos vas a tener que decir el nombre de estos pequeños actores. Por ejemplo, si yo les digo Tiago Bedoya de Casi Ángeles. Uy. Son las, ¿sabes? Ya estaban pagando aportes ahí cuando estaba Casi Ángeles. No, no sé. Peter Lanzani. Ustedes lo tienen más porque se quedó dentro de una camioneta que no podía salir. No, sí. La película, pobreza. Toda la película. Parece que Daddy lo va a ayudar, que lo va a ayudar. No, no ayuda nada, Daddy. Nada. Malo, Daddy. Cara mala, Daddy. Malo, Daddy. Escuchame. Van a llamar al 4775-688. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Es difícil. No es para cualquiera. No. Pero ganan todos. No. Punto Caramelo. ¿Está y media? No. Punto Caramelo. O sea, estás atenta, me gusta, ¿eh? Citroën lanzó el nuevo C3 Aircross con hasta 7 plazas, motor turbo T200 y pantalla Citroën Connect de 10 pulgadas. En el nuevo Citroën C3 Aircross nadie se queda afuera. ¿Qué esperás para conocerlo? Yo no espero nada como para llamar al 4775-688 para este juego. Que empiece y se despide hoy. Sí, me parece fantástico, me parece inolvidable, me parece como que es para que quien llame se gane las entradas del cine. O sea, si está bueno te quedás con ganas de más y si está malo. Ya fue, te lo olvidaste. Es un one hit wonder. Bye. Saludamos al aire, hola. Al aire, ¿saludás? Sí. O a la gente. Hola, sos vos, ¿cómo te llamás? Hola, hola, soy yo. Hola, sí, vos. ¿Cómo te llamás? Ay, hola, chicas, Cari, ¿cómo andas? Cari, ¿dónde estás? Cari o Marí. Cari, Cari. Cari, Cari. Me río porque llamo de caradura porque la verdad que no casé ni ahí. No, Cari, en secreto nosotras medio que tampoco, así que quedate tranquila, vas a pensar. ¿Qué más para charlar nosotras, Cari? Bueno, charlemos, charlemos. ¿Dónde estás, Cari? Estoy en casa, en Merlo, provincia de Buenos Aires, en bata todavía, con muchas fiacas, con gata upa. Gata y bata, muy bien, es otra sección que solo está pensando. Bien, ¿eh? ¿Bata de qué material? ¿Toalla, felpa, pañolenza? Bata de polar. Esa es muy difícil y quitársela. Es como para tener que lavarla de vez en cuando. Sí, qué lindo. De vez en cuando. De vez en cuando. ¿Tiene bolsillos? Tiene bolsillos, tiene bolsillos. ¿Tiene cosas ahora mismo en el bolsillo, tipo pañuelitos descartados? A ver, para allá te digo que chequeo. Urga, Cari. Acabo de tantear un agujerito. Bien. En uno de los bolsillos, pero no, en este caso no hay papel, pero ha habido, ha habido. Cari, ¿sos psicóloga? No. Muy buena. Para mí tenía voz de psicóloga. Es un juego de oído casca. ¿Qué es Cari? ¿Qué es Cari? ¿Cari, sos médica? No, no. No, soy empleada administrativa, soy profe de yoga. Bien. Profe de yoga. ¿Ya saludaste al sol esta mañana? Esta mañana con bata no saludé al sol. No, no, no lo hice. Que se dé por saludado, ¿no? ¿Qué tipo de yoga? Cari, ashtanga, kundalini. Buena pregunta. Tombolini. Sí. No, se llama yoga integral y terapéutico. Bien. ¿Sabés que nunca le entré al yoga? Sí, de hecho la invité a veces, la invité a clases de yoga mi hermana y me dice, no, me aburro, me dice. No, ah, embarazada, dice. ¿Fuimos a una junta? Sí, pero embarazada, por obligación. Que nos atendió un chico en sleep. ¿Te acordás? Bueno, se picó. Pará, lo recordaría. ¿Qué chico en sleep? Muy bueno. Chicas, ¿de qué habías? Pará, pará. Fueron a un golden, chicas. Eramos muy jóvenes. Eran Ramo Mejía de noche. Palermo, una esquina vidriada, de un lugar del momento de yoga, fuimos a una entrevista con un chico. ¿En sleep? Para mí tenía sleep. No, estábamos embarazadas. No, no, otra gestión. No, si me recontra acuerdo que después fuimos un par de veces en once y yo de ahí me iba toda estresada a estudiar. Dije, ¿para qué vengo a yoga once, toda corriendo para ir a...? Y cuando todos se pararon de cabeza y yo no podía, renuncié. Claro. Dije, no, eso ya pasa vergüenza. Bien, de hecho. No, obvio. Cari, ¿vos te parás de cabeza? No, no, no. No hace falta. La verdad que no. Yo me tiré en tiro alés a boca abajo. Vos estás haciendo muchas cosas. ¿Qué, Cari? Sí, sí. No, que en realidad no hace falta, o sea, hay veces que no llegamos a todas las posturas y tampoco es necesario. Total, no. Porque no es una competencia donde llego. Oye, para tener pibes tampoco. ¿Qué puedo hacer con mi cuerpo? Claro. ¿Y tu postura favorita, Cari, cuál es? La carpa. Ah, divina. ¿Saben cuál es? A ver. ¿Apoyás los pies? Hacés como un triangulito con el cuerpo. No, no, no. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Una cosa, sí. Una cosa. Sí, haces un triangulito. Los pies en el piso, cola, piernas en el piso. ¿Cómo cuantolongas? Sí, pero más hacia adelante. Para arriba, cola bien para arriba, cola bien para arriba, cabeza entre hombros, bien relajada, espalda bien estirada, si es posible piernas estiradas, piernas apoyadas en el piso, manos apoyadas en el piso estiradas y te estira todo el cuerpo. Esa la puede hacer cualquiera, ¿no? Cualquiera con cuidado, siempre con cuidado. ¿Qué riesgo puede tener? O sea, si yo ahora lo intento, antes de ir a Rosario para hacer... No, no poder levantarte. ¿Qué riesgo puede tener? No, porque... No, en realidad deberías venir haciendo alguna otra postura como para llegar a esa tranqui. No hacer una de una, ¿viste? No, tenés razón. Y llevar ropa al lavadero no computa cómo va a ser ejercicio. No, no. Ok, listo, listo, no hay problema. Cari, un día nos venís a hacer clase de yoga acá en vivo. Para toda la audiencia. Esa es la carpa. Ahí la estoy viendo por YouTube. Sí, esa es la carpa. Esa es la carpa. Correcto. Sí, sí, sí. Cari, vamos a jugar. Todo esto fue para estirar este momento. Sí, sí, este momento tenso. Cari, yo te voy a decir nombres de niños y niñas de ficción y tenés que decir cómo se llaman en la vida real. Dale, dale. Si te digo Lorenzo Montero de Hermanos y Detectives, ¿te acordás qué actor lo hacía? Ay, sí. No, ya, Rodrigo, no. Sí, bien. Me dio una, ya me siento feliz. No lo puedo creer. Si te digo Kevin McAllister de Mi Pobre Angelito, ¿sabés quién lo hacía? Dale. Macaula Kauke. ¡Muy bien! Si te digo Harry Potter, ¿sabés quién lo hacía? Ay, no me acuerdo el nombre del actor, pero ya sé quién es. Sí, como el ex marido de difunto de Mirta Legrán. Nombre de pila. Sí, Daniel. Y ayudale con la mejilla. Daniel para mí ya se lo doy por ganada. Brad Clive. Tres unidades, Daniel. Si te digo George Little de Stuart Little, este es facilísimo. Jonathan, live, Niki. No, dale. Live, Niki. Está re difícil. Cari, re difícil. Estoy con vos, Cari. Cari, Dustin Henderson de Stranger Things. Dale, Julieta. Qué facilísimo. Pará, repetime esa, ¿cómo? Dustin Henderson de Stranger Things. No. Es espectacular. No te lo vas a olvidar más. Te lo voy a decir ahora. La vi en la serie, pero no me acuerdo. El de Rulito. Te llama Gaten Matarazo. No, es verdad. De Rulito. No, igual la vi en la serie. No, Cari, metiste dos súper dignas. Olvídate. Estás sobrada. Estás sobrada. Claro que mereces ganar. Te llevas las entradas de cine, Cari, de One. Te mandamos un beso grande. Feliz año, si no volvemos a hablar. Chicas, son divinas. Muchas gracias por la onda. Te queremos, Cari. Feliz día mañana, que todos tenemos una niña adentro. Igualmente. Vamos a... Chao, chao, chao. Chao, mi vida. Chao, te quiero. ¿Hacemos un participante dos? Sí. La pide la gente, ¿no? Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Claudio. ¿Dónde andás? Acá en San Fernando, Zona Norte. En San Fernando. Hoy vino Mike Chuy, que es de Zona Norte también. Ah, mirá. Muy copado. ¿Cómo andás vos? Espectacular. ¿Qué planes para este weekend? The weekend. Y festejar pensando planes para mañana, para festejar la niñez. ¿Y cómo? ¿Qué sale? Todavía no sabemos. Todavía estamos ahí. Está complicado. No sabemos. ¿Más adentro o más afuera? ¿Planes para salir? No, más afuera. ¿Planes para salir más afuera? Tiramos hace un rato algunos plancitos de Kermesa en el Parque de las Américas, ahí en el Planetario. Sí, los escuché. Sí, están re lindos. Hay coditas. Siempre está el aeroparque igual, o algún aeropuerto para ir a ver aviones. Sí, bien. Ya eso es un plan en sí mismo. Eso es lo que tiene. Claudio, ¿trabajás en un negocio de artículos para la limpieza? No, nada que ver. Claudio, ¿tenés un lavautos? No, nada que ver. Claudio, ¿sos admin administrativo? No, tampoco. Claudio, ¿encaro? Más o menos, más o menos. Epa. ¿Informático? Más o menos. ¿Tenés una tintolelia? No, es muy rara mi situación. ¿Sos contador, sos contador? No, tampoco. Nos fuimos de juego. ¿A qué te dedicas, Claudio? Soy maestro, maestro de primaria, preceptor de secundaria, y actualmente también he trabajado en la parte administrativa de la carga de los sueldos de los docentes. Admin. Un señor laburo. Sí, ponele. Bien, bien, bien. Claudio, vamos a jugar contigo. Te vamos a decir nombres de personajitos de ficción. Uy, estoy complicadito. Está difícil. Está re difícil. Claudio, queda tranquilo. Y te tocó, aparte, el sobre más complicado. Este es el color fluvo. El sobre fluvo. Ese es que dice, la producción te odia. Sí, se llama. Claudio. Dime. Roberta de Floricienta. ¿Quién lo hizo? Roberta de Floricienta. Yo lo sé, sé porque vi Floricienta, pero podés no saberlo. No, Floricienta, no tengo ni idea. Lali Espósito. Mirá. Mirá. Voy a ser Floricienta de Floricienta. Claudio, Zack Attack de School of Rock. ¿Quién? Parecido a Clemente Cancela. Zack Attack de School of Rock. Ayudalo, ayudalo. ¿Te acordás de School of Rock? El gordito. No opinamos de los cuerpos, pero ese es Jack Black. Es Joy Gaydos Junior. No, dale, Julieta. ¿Es el Clemente? Por favor. ¿Es el Clemente? Claudio. Muy difícil. Peyton Keeley de Entrenando a Papá. No, dale, Julieta. No, vine Entrenando a Papá. El juego más hijo de puta. Madison Petis. No, dale, Julieta. ¿Cómo Madison Petis? Claudio. Matilda. ¿Quién lo hizo? A él, lo sabés. Matilda. Claro. Laurita Fernández dice y gana. No, dice. Laurita Fernández. No, Mara Wilson. Es la prima de la pelota de Tom Hanks. Dásela, boludo. Dásela. Cero. ¿Queda alguno? No, queda el último. Con este batacazo, Claudio. Hallie Peker de Juegos de Gemelas. Hallie Parker. Ah, sí. Ahí se la tengo. A ver si. Juegos de Gemelas. Hallie Parker, Juegos de Gemelas, Peliculaza. Ella después tuvo un... Juegos de Gemelas, Hallie... Sí, sí. Y si lo gana. ¡Sí! Gana todo. Con la última gana todo. Claudio, te llevas en Rades. Sí, claro que sí. O sea, meter una en este juego ya es ganar porque es muy difícil. Totalmente. Te mandamos un beso grande que pases un hermoso día mañana. Gracias a vos, chicas. Muchas gracias por nos alegrarnos los sábados. Por favor. Son nomás en serie, chicas. Las amamos profundamente con mis hijas. Beso enorme. Feliz día mañana y feliz año si no volvemos a hablar. Ojalá. Un beso gigante por ustedes. Ojalá. Punto Caramelo. I hope that's romantic all my life Surrounded by couples all the time I guess I should take it as a sign I'm feeling lonely Oh, I wish I'd find a lover that could hurt me Now I'm crying in my room So skeptical love But still I want it more, more, more I give a second time to Cupid But now I'm left you feeling stupid Oh, the way makes me feel that love is unreal Cupid is so dumb I look for his eyebrows every day I guess they got lost or flew, whoa And waiting around his ways And counting that this is November Loving is as good as they say Now I'm so lonely Oh, I wish I'd find a lover that could hurt me Now I'm crying in my room So skeptical love But still I want it more, more, more I give a second chance to Cupid But now I'm left you feeling stupid Oh, the way makes me feel that love is unreal And love is unreal Cupid is so dumb Cupid is so dumb Cr wording is so thick It is kinda easy Com�� suppose a book you'd find a lover that could hurt me Since it is time to Cupid is so confused But now I'm left you feeling stupid Oh, the way makes me feel that love is true ¡Suscríbete al canal! Ponle Ileret al mate o al café Y disfruta de esa dulzura que querés La dulzura te acompaña a compartir en cada paso En un beso, en un gesto, en un abrazo Te encontrás con la dulzura, Ileret está en tu vida Y te encontrás con la dulzura, la 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 Ileret Llega un nuevo thriller a Disney Plus Mi hermano no se suicido, no era capaz de matarse Un psicólogo, un crimen familiar y un misterio Es un asesino serial La voz ausente, inspirada en el bestseller de Gabriel Rolón Temporada completa, estreno 21 de agosto, solo en Disney Plus Tiene plan, requiere una suscripción de mayor de 18 años Contenidos sujetos a disponibilidad Urbana Play anuncia ¿Estás sentiendo bien Argentina? Lollapalooza Argentina Décima edición 21, 22 y 23 de marzo de 2025 Hipódromo de San Isidro Argentina fucking rules El festival más importante de Argentina Vuelve para celebrar su décima edición Con shows de artistas internacionales Locales, emergentes y consagrados de todos los géneros Muchas gracias Lollapalooza Muchas gracias, buenas tardes Lollapalooza Argentina Décima edición Un sonido Urbana Play Radio Oficial De tus mejores momentos Despertá tus sentidos con el irresistible sabor de la salteña Encendé la magia Y compartí todo el sabor de lo hecho en casa Hacé empanadas con la salteña Doradas, crocantes Mmm, riquísimas La salteña, sabor irresistible Para más información consulta en www.lasalteña.com.artapas Para empanadas, hojaldre, para horno, exceso de sodio, exceso de grasas saturadas Patitas te presento una promo intensamente divertida Encontrá los tatús de los personajes de Intensamente 2 de Disney y Pixar Dentro de los packs de Patitas Promo ¡Me encantan! Además cargando el código del tatú en patitas.com.ar Podés participar por un viaje a Estados Unidos inspirado en la película Y miles de premios más Disfrutá de Intensamente 2 de Disney y Pixar solo en cines Y divertite con la promo de Patitas Para más información y condiciones o limitaciones aplicables Consulta en patitas.com.ar Promoción sin obligación de compra Válida del 1 de 6 de 2024 El 30 de 9 de 2024 Formados de carne de pollo argozado súper congelados Nobleza Gaucha presenta No todos los gauchos usan poncho Te metes al banco un día Desde la computadora Ves tu cuenta tentadora Te entró plata por error Llamas y decís señor Esta plata es de otra gente Porque noble es el que doma La tentación que asoma De guardarse el excedente Nobleza Gaucha Espíritus fuertes Bienvenidos Para más información consulta en www.noblezagaucha.com.ar Yelva Mate elaborada con palo Ahora con Exquisita Hay muchas más formas de merendar Merendar es dar un budín Con un olorcito irresistible Es dar una chocolatada exquisita Y endulzar la vuelta al cole Descubrí cómo en cada tarde Tenés mucho más que dar con Exquisita Es hora de merendar Para más información consulta en www.exquisita.com.ar Exceso en azúcares Exceso en grasas totales Exceso en sodio Exceso en calorías ¿Escuchás Urbana Play? ¿Ves Urbana Play? Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Volante, guantera En el chaste que dejó el nene En la lonchera Mochila, apoya vasos Con Lisoform desinfecto todos mis espacios Lisoform Nada desinfecta mejor Basado en Lisoform desinfectante en aerosol Con eficacia comprobada del 99,9% de Staphylococcus aureus Salmonella Colera Aesius Basado en afirmaciones de rótulos registrados Hola, soy Germán Martitegui Y te quiero compartir el nuevo secreto de Rina Matarazzo Sus nuevas salsas listas Elaboradas con ingredientes 100% seleccionados De la mejor calidad Descubrí sus tres variedades Fileto, pomarola y mediterránea Nuevas salsas Rina Matarazzo Para lograr el mejor plato de pastas Para más información consulta en www.matarazzo.com.ar Salsa a base de tomate Libre de gluten Exceso en sodio Exceso en grasas totales Exceso en azúcares Si tienes que quedar bien con alguien Lo mejor es un Risotto, gacho Porque es rico Cremoso Pero sobre todo es bien Rápido, fácil Además hay de parmesano y de safrán Y también hay de champiñones Basta, cucú No me interrompan más Ok Así que al giorno o a la cena Siempre hay risotto, gacho en la cena Para más información consulta en www.recetagacho.com.ar Para preparar risotto de champiñones Libre de gluten sin dar exceso de sodio Los que aman el mate aman a banda Los que aman el mate aman a banda Patitas te presenta una promo intensamente divertida Encontrá los tatús de los personajes de Intensamente 2 de Disney y Pixar Dentro de los packs de Patitas Promo ¡Me encantan! Además cargando el código del tatú en patitas.com.ar Podés participar por un viaje a Estados Unidos Inspirado en la película Y miles de premios más Disfruta de Intensamente 2 de Disney y Pixar Solo en cines Y divertite con la promo de Patitas Para más información y condiciones o limitaciones aplicables Consulta en patitas.com.ar Promoción sin obligación de compra Validad del 1 del 6 de 2024 El 30 del 9 de 2024 El formado de carne de pollo El gozo de super congelados La Campañola presenta Los decretos de la cocina Todo ciudadano tendrá derecho a decir Que hace la mejor tarta de atún Pero sobre todas las cosas Decretamos que por sabor, calidad y variedad Somos sin duda la mejor opción Hola Hola, ¿cómo andas? Te cuento, si sos socio Serviclub Hoy tenés descuento con tu banco Además podés sumarlo con el descuento en Infinia Pagando con la API PF Y ahorrar todavía más canjeando tus puntos Serviclub En cada compra sumás puntos para más beneficios ¡Fa, una banda! No, esto es una banda YPF Serviclub Un triunfo todos los días Hacete socio Serviclub Y paga con la API PF Promociones válidas para la República Argentina Para conocer las condiciones y vigencias de las promociones Inversa a la API PF o www.serviclub.com.ar Urbana Play 104.3 Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves El fin de semana se empieza a poner dulce Ya lo estás saboreando Punto Caramelo Con Julieta Pink El cremolati es el verdadero sabor del gelato italiano Es tradición y pasión transmitida de generación en generación Para hacer un helado que siempre te regala momentos de calidad Cremolati es natural y artesanal desde siempre Podés seguirlos en Instagram como Y entrar a cremolati.com.ar ¿Hasta qué edad se pueden recibir regalos por el día de las infancias? A los 20 Hasta morir No Bueno, esta es una pregunta que se le hizo a Meta ahí Esa cosa que tenemos incrustada en nuestro chat que no podemos sacar Sabes que están saliendo mucho en los sitios de noticias El título dice ¿Qué dice la inteligencia artificial sobre a qué edad hay que recibir un regalo? Bueno, resulta que salieron varias notas en donde se le preguntó Y la inteligencia respondió Que no hay una edad límite para recibir regalos Depende de las costumbres de cada familia No lo voy a leer todo porque es larguísimo, sinceramente Pero da opciones de qué regalos le podemos dar a los niños Y dice bicicletas, rollers, monopatines Adulce la IA Zapatillas con luces, ropa con personajes favoritos Puede ser una réplica de una muñeca conocida Yo traigo esto para exponer un poco a la IA Y para saber las cosas que no tenemos que decirles Porque en este caso alucinó Se dice mucho que la inteligencia artificial alucina Y en este caso alucinó que tenemos mucho dinero Claro, para un poco Así que para seguir exponiendo o no a la inteligencia artificial Mi propuesta de hoy es que le hagamos preguntas Sobre el día de las infancias, lo que quieran Y que ella pueda responder ¿A qué hora hay que levantarse el día de las infancias? Excelente Se lo voy a preguntar al asistente de vos directamente Dale Hola chat, ¿hasta qué hora? ¿Cuál era? Hacésela vos No, vos, escésela Porque te conoce a vos Yo no quiero hablar con esa Porque va a pensar que a vos te interesa Va a pensar que a mí me interesa Yo quiero hablar con la columna La pregunta es entonces ¿A qué hora hay que levantarse el día de las infancias? ¿A qué hora hay que levantarse el día de las infancias? No lo saludaste Porque ahí cuando dice la chat se distrae El día de las infancias no tiene una hora específica para levantarse Generalmente es un día especial para los niños Por lo que depende de lo que tú y tus hijas tengan planeado Tal vez quieran despertarse un poco más temprano Para aprovechar el día al máximo Especialmente si tienen actividades o sorpresas preparadas ¿Cómo van a celebrar este año? ¿Viste que te dijo tus hijas? Ya sabe que tenés hijas Acá me está preguntando Vamos a hacer una merienda con familia ¿Qué opinás? ¿Qué deberíamos comer? A ver, che ¿Qué dice? Una merienda familiar para el día de las infancias Puede ser muy divertida No Podrían optar por algo que les guste a todos Como sándwiches, frutas y galletas También pueden incluir algunas opciones especiales Como cupcakes o mini pizzas Para hacer el momento más festivo ¿Qué les gusta más a tus hijas? No lo hace más festivo Acá me está espiando Sí, yo le quiero preguntarle A quiénes le tengo que regalar yo Digamos, si no tenés hijos ¿A quiénes sí deberías regalarle? Ahí va Si no tengo hijos ¿A quién debería regalarle un regalo para el día de las infancias? Primero ordenate Ojalá nada ¿Tus hijas podrían sugerir regalar algo a un amigo, un primo? ¿Ves cómo te rompe con tus hijas? O incluso donar un juguete a algún niño que lo necesite A veces, compartir un poco de felicidad con otros Es una buena manera de celebrar este tipo de días Yo les voy a regalar felicidad ¿Qué les parece? Está bien regalar felicidad porque es la opción a la bicicleta, a los rollers, a los monobotines Más barata la felicidad Bueno, quería aportar la visión de la inteligencia artificial para el día de las infancias ¿Qué le regala Julia Roberts a sus mellizas? Uy, qué buena pregunta Me gusta ¿Por el día de las infancias? Sí, sí, claro ¿Qué le regala Julia Roberts a sus mellizas por el día de las infancias? A ver A ver, ahora te quiero ver, ¿eh? A bailar, ¿eh? Vamos a bailar No, que sigue escuchando, Julieta No hay información específica sobre lo que Julia Roberts le regala a sus mellizas Pregúntale un día No, no, obvio Porque hoy vino Mike Chuy que es suizo Nos hace acordar que hay que ser puntuales Sí Una cosa lleva a la otra Muchas cosas que hacer A torrar y hasta mañana chaucha Gracias a su favorita que comimos cosas riquísimas que nos mandaron Tortita Negra Así amaneció hoy Muy bien Los pueden seguir en Instagram Arroba Panadería su favorita O pueden pasar por sus locales en Zona Norte Avenida Nicolás Avellaneda 1845 en Virreyes O Francisco Laprida 3698 en Vicente López Y gracias a Biomarket El primer supermercado orgánico de la ciudad Te esperan sus sucursales de Recoleta y de Belgrano Y también podés hacer tu compra online en biomarket.com.ar Y te llevan el pedido a la puerta de tu casa Todo lo que hay en un supermercado en su versión orgánica Lo encontrás en Biomarket Lo podés seguir en arroba Biomarket Orgánico Comimos gracias a Sifón Es un bar que hace homenaje a la soda Hay jarras y platos para compartir Vermouth, aperitivos, sodeados Los chipar rellenos que son una locura Sándwiches, gírgolas, una locura también Arroba Sifón Punto Sodería Pueden encontrarlos en Chacarita Y ahora también en el Paseo de la Plaza Bien, muy bien ¿De qué te reesplicaron? No, me pensaba que me quedaron algunas cosas Para decir de la espontánea Que no había podido decir Que obviamente la fiesta es del concurso del chorizo seco Sí Entonces hay un concurso Donde 20 concursantes entregan dos chorizos Con certificado de que están buenos Y que están muy bien Y hay una cata de chorizos a ciegas Muy bueno Los chorizos no tienen nombre Pero entonces ¿Cómo es? Contaba el paso a paso Platos con chorizo cortado Chorizo seco, obviamente Porque es la fiesta del concurso del chorizo seco Y tienen número Y te tapan los ojos No, así haces que no dice el nombre del productor Sino que solo tiene un número Entonces vos decís Me gustó el 4 Me gustó el 2 Ah, Shukin imagino Que le tapaban los ojos Y que comía chorizos Y tenía que puntuar Exactamente eso Exactamente eso Yo también pensé eso Por eso digo También estuvo medio bastardeado todo Pero quería decir Se trabajó Hay cata de chorizos a ciegas Que son dos chorizos por participante Con chorizo certificado, digamos Chorizo seco Y que el jurado prueba Cada uno de los chorizos Y analiza particularidades Hasta que llegan un veredicto Entonces dice Bueno, este tiene un poquito más de vino tinto No, no, no Y el jurado elige El mejor fabricante de chorizo ¿Sabés qué le falta para mí? Más de 20 concursantes Que fabrican chorizo ¿Sabés qué le falta para mí? Lo dije 20 veces Un padrino de chorizo seco Para cada especialidad Está bueno Entonces dice Quique Teruel Ponerle los nocheros A padrina El número 5 Me gusta Daniel Miguel Olanza Y pero lo que pasa Que ahí puede haber favoritismo Lo lindo es que acá El chorizo a ciegas Vos catás chorizo Y agarrás el chorizo que más te guste Le tapás los ojos a Teruel No, pero la gente sabe Por ahí por afinidad con Teruel Elige su chorizo ¿Entendés? ¿No? Ya cuando viene agua No, por eso Es que lo dimos todo Pero bueno No quería dejar a la gente con ganas No, por supuesto Eso es lo importante Juli Shulkin Feliz día de las infancias Vos sos más niña que niña Sí, la verdad que sí Feliz día Buena semana Y feliz Rosario Ahora nos vamos ya para Rosario Está Carlos Diego Scott Pisteando en la puerta Ya haciendo ruido Con los motores Bien Con los caballos de fuerza Solcito Rosa Chorizo vegano Hoy a la tarde Totalmente Gracias a ese gol Gracias a Felipe Goeto Lo digo dos veces La semana pasada No lo hice La semana pasada Cumplimos tres años Y la guacha Se olvida de saludar al pibe No, no, no Estrella Levy estaba enojada Sí, no me habla más Me dejó de seguir O me silenció Estrella No te reaccionan las historias No le saludé al hijo Gracias Nos vamos también a Rosario Con Felipe Goeto Bien Muertos de risa Gracias al Chapa Vargas Saluda a todo azul Por supuesto Mastantuono Y Chapa Vargas Y Almeida Son tres talentos de azul Y el dulce de leche Que hacen por supuesto Gracias a Luca Ríos En la musicalización A Majo Echeverría Que se viene a Rosario también Gracias a todo el equipo De transmisión Vamos Yulkin Y a streaming De TV Juan Macosta Matías Brizuela Agustelesca Marcelo Romero A Leo Godoy En la técnica Vamos el miércoles Leo A todo el equipo comercial A Pablo Zucca Andrés Pandiela Que también viene a Rosario Que lindo equipo No es que van a catar Nada más Entendés No se le caen los anillos Por ir acá nomás Así que vamos a hacer Fútbol Muerte en Rosario Quedan las últimas entradas Así que quienes tengan ganas Nos vemos por allá El sábado que viene En Punto Caramelo Y el lunes En Vuelta y Media Que tengan un hermoso día Las infancias mañana Por las infancias Que nos rodean Porque sean infancias Más felices Y por nuestro niño Niña interior Les amamos Soy tan dichosa